EL FAN DE YURY PROMEDIO ¡Puta que asco! ¡Puta que rico eh! ¡Nurururur! ¡Yámete! Déjeme estrechar su mano de poeta poeta Piensa 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 Quiero empotrar Pero antes, ya puedes ser miembro en este canal con los siguientes beneficios Mandarte saludos, emojis personalizados y unas cuantas que otras cosas más Y también suscríbete al canal, dale a like al video, compártelo y activa la campanita de notificaciones Y sígueme en todas mis redes sociales ¡Ahora sí que sé! Luego de ver mojir a otro chico y ser mandado a otro mundo ¡Pero entiendo la cuenta ya! Este mes se llama Sagi Y bueno, parece ser un buen chico que le gusta este tipo de cosas, ¿no? Como Takumas Incluso, él mismo se dijo así Ya se ha vuelto de mola esto Triunfamos, gente Al registrarse como héroe, se le fue asignada una misión como prueba Que era cazar conejos, dicho y hecho Puede que me confunda, pero... Esos no son conejos, ¿verdad? Y bueno, debido a que este señor es más débil que la madre que me parió De la nada aparece su hermana y se carga de un dragón ¿Cómo puede ser esto suceso y eras tú? Pues nadie sabe, lo que sí es que tiene un brocom increíble Y ahora, como no puede regresar, tienen que sobrevivir en este mundo Al final resulta que se golpeó tanto la cabeza con la pared que se murió y llegó a ese mundo Una cosa de loco es lo que sea, chica Lo importante es que nuestro men no estaba muerto, tampoco de parranda Sino que estaba inconsciente en el mundo real Luego de varios fanservice por ser el primer capítulo, buena promoción El chico tiene la brillante idea de utilizar a su hermana y que él se lleve todo de crédito Un cabrón, lo sé Pero eso es lo que hay ¡Ajá, se mamó! Pasaron dos días y nos cuenta que los demonios malulos que están yendo a la ciudad lentamente Pero ese motivo, llevaron al mejor grupo al lugar ¡Spoiler! Perdieron de una Por otro lado, Asahi dejó un rato sola a Maya Ya que quiere por lo menos cumplir con una misión ¿Todo iba bien? O algo así ¿Y tú qué matriosca eres? ¿Me olvido de algo? Ah, sí, sí Muy buenas, Ted, por cierto Esta chica se llama Kilmaria y lo salvó de una estampida de osos que se lo querían comer Literalmente Enfermos Al cumplir con lo anterior, nos enteramos que esta chica es una de las generales del mismísimo rey demonio Y que quiere pelear con Asahi Obvio, él no le dijo su nombre aún, pero ella se está haciendo famoso Para no hacerla tan larga, en ese mismo momento se entera que es él Tenemos una persecución, mismo a todo gas En eso llega Maya, ve lo sucedido, se pone celosa, se enfrenta con Kilmaria Tenemos una batalla ultra mega hiper mamadísima, nivel Rías Gremory Increíble, una cosa maravillosa Resultando que Maya fue la ganadora Estaba a punto de matar Pero, Asahi la salva Ya en otro día, vemos que las estadísticas de Maya son de nivel infinito Kirito versión mujer Aunque también existe una Luego de ello, Asahi estaba pensando en crearse un grupo al igual que los que fueron derrotados a los demonios Y que coincidentemente, regresaron por ser derrotados fácilmente Más tardecito, Asahi salva a un rubio que estaba siendo jodido por unos borrachos Y fíjate que te cuento que resulta que el mundo es pequeño Ya que el gringo es el jefe de ese gremio Spoiler Está la depresión Ya para finalizar el día, nuestro pequeño se va a una misión de p*** de guivernos Se encuentra en algún Kilmaria Su hermano nos estaba espiando Las dos se pelean P*** que rico Perdón Las dos los salvan Y se vuelven muy, muy buenas amigas Son deres Pero amigas Con ello, debido a que los hermanos que estaban quedando pobres Le piden a la recepcionista que le dé una misión con mucho dinero Pero, para conveniencia de la drama Le recompensa en una mansión El único problema es que hay un fantasma Y que lo estaba resguardando Problema, ¿por qué dirás tú? Y es que resulta que Asahi tiene traumas de niño de 5 años Obviamente, al llegar Maya Se carga el fantasma O eso parecía Al entrar, el mamahuevo del fantasma que le damos a Sahi Maya lo curaba con un poco de fanservice Hasta que El fantasma penetra a la hermana Metáplicamente Sucios Estaba a punto de matar Sahi Pero Por cosas de la vida Llega Kilmaria Y Hay fanservice Muy bien Que suerte tienen los feos La hermana poseída Por alguna razón se pone celosa Tienen unas pulciadas con Kilmaria Spoiler Gana la poseída Y para resumir No estaba poseída Tampoco de parranda Se hacía de morida La cabrona Solo para sacar el lado kawaii de su hermano Que graciosa Por la mañana tenemos buenos fanservice Que nos confirman que ya es su casa Aplausos En otra misión más Nos adentramos ahora en una mazmorra No hace falta mucha explicación La verdad Final Fantasy Y listo Nuestro amigo todo ilusionado Por saber mucho de estos lugares Las bestias especiales Las trampas ETC Pero Como tiene de hermana Al mismísimo Eh Eh Está muy rota Y se carga todo lo malo a su paso Un poco de contexto Resulta que la recepcionista Le pidió que les eche una mano O un ojo Mejor dicho A la mazmorra Para ver si se puede explorar Pero al encontrar Tres bebés osos Les dio pena Y le dijeron que no Que no se puede Luego de ello Maya se fue a cocinar Y dejó solo a Sagi Nuestro brote estaba a punto De ser comido por lobos Spoiler Logra escapar Se encuentra con alguien Parecido a Kilmaria Spoiler Está haciendo cosplay Y le hicieron hacer una broma A Maya Con ello Spoiler Sale mal Se queda a comer Con los hermanos Y se vuelven los tres Muy unidos Que bonito la amistad Los siguientes días Tuvimos momentos rutinarios De misiones entre hermanos Y cumpliéndolas A full de power A regresar a la ciudad Conozamos a un grupo de idiota Que lo más importante Y que no es idiota O algo Es la curandera O curadora De nombre Sophie Resulta que esta chica Fue criada Con la mentalidad De que el héroe Es lo mejor que hay en el mundo Que es un buen tipo Y todo buen achon Nunca pues resumen Con esto dicho La albina Confunde a Sagi Con el héroe Y a partir de aquí Le mostrará Divoción Y lealtad infinita Aunque me delante un poco Resulta que ese grupo de tontos Se fueron a una misión Tiempo después Los hermanos Son informados De que un grupo Está en problemas Van a salvarlos O bueno Maya lo hace Y con esto Sophie Quiero unirse a los hermanos Spoiler No la dejan Y para no ser tan larga Asagi Va a una misión En solitario Sophie lo sigue Se meten en problemas Pero Suerte que Maya Y que Mari Estaban discutiendo ahí Que los salvaron De forma indirecta Que suerte Tienen los norteños En otra misión Más Que esta vez Trata de salvar Un pueblito De los orcos malulos Hasta que caen La trampa De tres cosas Que estaban bailando Chipalowski Eso quiere decir Momento norteño Luego de ello Tenemos unos cuantos Fanservice Derrotan al orco supremo Aunque me doy cuenta De que ahora No son orcos Detalles Pero resulta Que Asagi Al volver a la normalidad Se pone un poco sad Porque hasta ahora No ha podido Proteger a su hermana Aunque todo se calmó Con momentos felices Y fanserviantes Como siempre A la siguiente Chavania Estaba de descanso Con su hermano Descanso normal Descanso sano Y le piden a Asagi Que le muestre El poder del futuro Héroe de la ciudad Para casos prácticos Hablo de él Vale Lo digo por Por si las dudas Así Con la ayuda indirecta Y lejana de Maya Tenemos a otra chica En su área Que capa Resulta que no es suroprote Tiene una nueva técnica Y es destello Tal cual la de Pokémon Aunque en ese caso Creo que se ve mejor Ahora tienen una nueva misión Acabar con un grupo de bandidos Y quieren joder la ciudad Todo estaba a pedir de boca Mi buen amigo Esta campaña Volveremos a estar contando Eh Perdón Sophie lo jodió un poco Pero salió ileso Lo importante Hay una súper Mamada Guerrera Luchona Y millonaria rubia Que dura las habilidades De Asagi Con ello Lo estaban espiando En una de sus misiones En solitario Y para resumir Luego de verle todo La desafía a una lucha Este men tiene miedo Pero Igual se anima a combatir Hubiera sido bonito Tener una batalla Colosal De estas buenorras Pero la vida No nos complace Pi 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 Que hombre Lo seguiría al infierno Y de regreso Tenemos Un momento Bonito en familia Luego Una misión De recoger una flor Asimismo Una separación de grupo Nuestro amigo Estaba a punto de morir Pero Sus poderes de prota Se activan Y es salvado por Kilmaria Con ello Los dos se percatan Que un pueblo cercano Está siendo jodido Y es que Uno de los lacayos De uno de los generales Del rey demonio Estaba molestando Este último A ver a Kilmaria Le dice que se una Pero Asahi Como dicen los otakus La evangeliza Al cien por cien Spoiler Misión cumplida Vemos que nuestra rubia amiga Quiere hacerle Sin respeto Asahi Con ello Junto a su mayordoma Lo invita a una misión En conjunto Aventuras por aquí Por allá Pensando que es una cita Cada una con sus cosas Además El amor Hace tonta a la gente Hasta el punto De dejar tu mansión De millones Pedirle la ayuda Al chico que amas Para que te lleve A otro lugar Y que su lugar Sea otra mansión Que viva el amor Y tengo celos Ya por lo demás Fue relleno de rico Resulta que los hermanos Tomaron la decisión De formar un grupo Obvio Con todas las chicas De su aren Con esto El men fue vertificado Y nuestras amigas Hicieron todos los fans Serios posibles Para ponernos en onda Como por ejemplo Una cama norteña Unos baños de aren Una durmiente norteña Así 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 Hasta que nos cuenta Que vio todo lo que pasó Avergonzando a Maya Pequina Tenemos una misión Una fanserviante Una rica Resulta que unos tipos Rondes mamadísimos Estaban jodiendo la playa Con lo cual Mandaron al gremio De los hermanos Derrotándolos a todos De una Spoiler Lo hacen obviamente Lo acabo de decir Resultando que ahora Tenemos un buen fanservice Que tenía la intención De poner junto al meme De cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Pero Hay demasiada ricura Censurable Pi 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 Dicho y hecho Se estaban divirtiendo De locos Hasta que aparecieron Los 11 tiburones Más poderosos del mundo Tendiendo una batalla Colosal Bien colo Bien sal Eso es conveniente Debido a uno de esos Ripne jove Todo se fue al carajo Resultando que ahora Solo quedan a Sagi y Maya En una isla abandonada Pasaron momentos Un tanto preocupantes Felices Y norteños Como la vida misma XD Resultando que la norteña Quería estar un tiempo A solas con él Al final Aparecieron todos También los tiburones Transformándose en un mecha Y teniendo una batalla Muy colosal Y muy norteña Rico 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 Bien Rico Ya llegamos Al final De esta fetichista Historia Resultando que Un slime Estaba hundiendo Toda la ciudad Sumado también A la lluvia Que lo hizo más grande Dato importante Creo Con ello Asagi Va a ver Cómo está la situación Dejando a Kimaria Llamada a solas Para que no jodan No lo digo yo Sino el mismo Y así Para salvar a la ciudad Vemos a todos los grupos De la zona Derrotando a cada parte Del slime Que le sigue sin morir Mientras que Asagi Tiene que salvar Al hermano De la recepcionista Nos da un poco De momento De regaño Por parte de Sophie También Momento de buena gente Por parte de la millonaria Y con lo importante Kilmari y Maya Vieron quien fue La mamá huevo Y luego de ver un poquito Le sacaron la chuta Haciendo un buen timing Con la derrota Del slime Por parte de Asagi Todo un insano Con todo esto dicho Por la noche Tenemos momentos Muy en familia Familia Inormal Familia No sana Desen No No Li cató Del slime No 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 Gracias por ver el video.